y la Comisión de Comunicación y Transporte continúan con las consultas y análisis del proyecto 52 que regula el uso obligatorio de las sillas de retención infantil en vehículos. Einer Valdés, desde nuestra sala de redacción, nos amplía los detalles. Buenas tardes. Buenas tardes, Nathalie. Esta tarde, precisamente, la Comisión de Comunicación y Transporte de la Asamblea Nacional C continuó con este proceso de análisis y consulta con diferentes sectores que opinan sobre este proyecto de ley 52 muy interesante porque busca esa obligatoriedad de poner o colocar una silla de retención infantil dentro de los vehículos en su primera etapa en los vehículos particulares. Se ha hecho toda una serie de planteamientos de la necesidad de colocar esta silla para proteger a menores según lo establece este proyecto de ley de 0 a 12 años aproximadamente pero hay muchos elementos interesantes en este punto y la gran pregunta surge es ¿Quién debe ser el responsable de la seguridad del niño? ¿El conductor del vehículo o el padre de ese menor? y han propuesto diferentes sectores, algunos elementos interesantes y se van a incluir estas propuestas por escrito a la Comisión para que tomen los análisis correspondientes y decidan llevar entonces un proyecto de ley sólido ante la Asamblea Nacional. Vamos a escuchar las declaraciones de la diputada Yareli Rodríguez en torno a este tema. Adelante. La ley, pero siempre encuentran algo de que es objetada, entonces queremos que en este proyecto de ley pues vaya lo más limpio posible, lo más consensuado, lo más consultado de forma tal que pueda llegar a ser una ley. No estamos pidiendo que, sabemos que necesitamos muchas cosas, que es lo que muchos están opinando sin embargo con que vaya lo básico, que es el uso correcto de la silla de retención pues nos va a ayudar muchísimo porque uno de los dilemas era, bueno, si un transporte selectivo puede incluirse porque nosotros tenemos como exclusión, igual que los transportes colectivos las plataformas también, los usos de plataformas, debido a que vamos a suponer si una mamá tiene tres hijos, ¿cómo va a ser un taxista para llevar él las tres cargueras o las tres citas de retención? Entonces es un poco difícil, entonces vamos primero a culturizar a la población panameña del uso correcto de la silla de retención en carros particulares y si funciona en una etapa de docencia y de concienciación de las personas, de toda la población entonces escalamos a una segunda opción más adelante pero en este momento lo que necesitamos es que se use realmente en los carros particulares que transporten niños Es importante mencionar que durante el desarrollo de esta comisión se presentaron estudios que revelaban que entre el 2005 y el 2012 entre 30 a 40 menores, entre 0 y 14 años, fallecían producto de un accidente de tránsito y precisamente porque no se tenían estas medidas de seguridad de esta silla de retención Es importante mencionar que por ahora solo se contempla a vehículos particulares no se ha discutido el tema del transporte selectivo porque es un poco más complejo así que ya hoy finalizaba esta etapa de consultas de este proyecto de ley que pasará entonces próximamente a el primer debate para luego transcurrir durante todo el proceso que debe pasar por la Asamblea Nacional para que luego sea una ley de la República Es el informe a esta hora, Einar Valdés López, Next Noticias Gracias Einar por los detalles Gracias